...de cintas para estar oficialmente inaugurado el edificio número 4. Y con la prensa, fotógrafos y camarógrafos que van acomodando... Ahora sí, de esta manera queda oficialmente inaugurado este edificio número 4 de almas. Aquí, en la Universidad Nacional de Rafaela, este edificio de almas que cuenta precisamente con 20 años de 1100 metros cuadrados... ...y que puede agregar a 1400 estudiantes y que ya se está utilizando desde el comienzo de este ciclo lectivo 2023. Reclamos el aplauso, por favor. El nuevo edificio de almas de la Universidad Nacional de Rafaela... ¡Gracias! ¡Gracias!